Hoy aprenderemos acerca de las formas de reproducción asexual de las plantas. Reproducción por estolones. Las plantas como la frutilla desarrollan estos tallos planos que crecen paralelos al suelo y van generando nuevas plantas. Reproducción por rizomas. Desarrolla este tipo de raíces horizontales que le permiten extenderse y formar nuevas plantas. Reproducción por bulbos. Posee un tallo subterráneo con hojas parecidas a estamas unidas a un centro. Este centro puede echar raíces si se lo entierra. Reproducción por esqueje. Consiste en cortes de tallos o gajos de plantas que, al ser introducidos en agua y tierra, echan raíces. Se hace así con la caña de azúcar, la piña, la mandioca y la rosa. No nos olvidemos de regar las plantas y agregarle un invernadero, en este caso hecho de una botella de plástico. Reproducción por tubérculos. Así se llaman los tallos subterráneos de algunos vegetales, como la papa. En la cáscara de una papa se observan ojos, desde los que pueden nacer nuevas plantas. Una vez que ocurre este proceso, se procede a partir y luego se prepara la arena abonada. Se deposita y esperamos que crezca la planta de la papa. Procedemos al regadillo y esperamos que crezca nuestra planta. Reproducción por acodo. Consiste en el desarrollo de raíces a partir de enterrar una parte del tallo, sin separarlo de la planta progenitora. Las enredaderas suelen reproducirse de esta manera. En este caso, observamos la reproducción por acodo aéreo. Se procede a raspar una parte del tallo, se prepara una bolsa especial, se carga la arena abonada, luego se envuelve por el tallo y aguardamos que germine la nueva ramita. Esta información más la del libro nos ayudará a completar el ejercitario de la página 47. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!